Música 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 Sonic X X Mira mi huevo Ahora tu vida esta mas excitante El bate bate Me amarran como puerco ¿Qué ha sido eso? No lo sé, ¿habéis visto? ¿Qué ocurre ahí? Un objeto desconocido ha sido visto hace unos 5 minutos Eso es todo lo que sabemos, señor Ese tal Eggman está tramando algo Ojalá supiera lo que es Soy de promotora mexicana Gaitán Calle 6630 671 3333 Y a mí esto que ¿Eh? ¡Ahí veanle! ¿Lo han identificado ya? ¡Apúntelo, bien! Muy bien, ya es hora de divertirme ¡Súper PEDO! Fijaos que de juguetes nuevos tengo ¡Oh, vaya! ¡Qué pena que tenga que desguazarlos para quedarme sus piezas! No sabía que reciclar fuera tan divertido ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Marica que, marica tú, marica yo, marica ha ha Fiesta, fiesta ¡Hola! ¡Hola! ¡Traigo la me... Solo no sabía que hay No sabía que borra y lo suministro ¡ nahi! Yeah you like Aquí tenéis Jardo Aleman ¡�� cosas más rasas! ¿Se han roto la tele? Lo siento ¿Y el será mi programa favorito? No te preocupes, Cream Ahora mismo lo arreglo Ahora mismo lo arreglo Pim pan, toma la cajito Pim pan, toma la cajito Viva el orden y la ley Y viva su puta madre y el rey Ay que miedo Que viva la guardia civil Viva el orden y la ley Y viva su puta madre y el rey No puedo inventar mi programa Ay que pasa Vamos a algún galo, a liarla, a que me la chupen y a chuparla Por eso están llorando Nos ha fastidiado la televisión Podemos hacerlo Y tanto Buena suerte chicos, os esperamos aquí Acércate más Tú agárrate fuerte Es increíble Un poco más de potencia Puedo probar Nunca he hecho nada parecido en mi vida Pero lo intentaré Tú puedes Tails, estoy seguro Somos demasiado rápidos Ven conmigo Tails Tengo algo que te puede interesar Es más, seguro que te interesa ¿Qué es esto? Mi VINGAS Es impresionante Aquí tienes todo lo que necesitas ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? Me temo que no hay más remedio que lanzar un contraataque Sí, señor Fuego La música del futuro Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Yo digo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le dé Vámonos, Tails Oye, Sonic Me gustaría ir con vosotros Chris, no puedes venir con nosotros Sabes que el avión solo tiene dos plazas Pero... No te lo había dicho He hecho un par de cambios más Le pedí a Tails Que hiciera otro asiento Espero que no te importe, Sonic Mmm... ¿Y bien, Sonic? Bueno ¡Qué emocionante! No te preocupes, Sonic ¡Yo te cubro! ¡Gracias, Tails! ¿Esto qué es? ¡Sonic! ¡Voy a acabar con ese puerco hiperactivo! ¡Cuidado, Eggman, que ya estoy caliente! Sonic, te he preparado un buen chile picante Te dejará la tita bien calentita Vaya lección le has dado a Eggman, Sonic ¡Voy a acabar con ese puerco hiperactivo! ¡No te boxeí! ¡No ni te prenda 一 Look what you needed!